Buenos días, el doctor Daniel García. Agradezco mucho la invitación al doctor Alverá a velar a la gente del Congreso y a la Sociedad Médica del Siglo XXI. Hoy veremos un tema de forma particular que denominamos perlas de imagen cardiovascular en radiología. Bien, este tema, la intención es abordar los key points que el radiólogo debe ir conociendo en relación a la imagen cardiovascular. Hablando un poquito de los tres temas, de una forma sencilla, simple, sin tener que profundizar en temas a veces complejos, ya un poco más estandarizados para la formación de un radiólogo cardiovascular, pero sí los necesarios que forman parte de las necesidades de un radiólogo que pueden suceder en el día a día. Siempre nosotros empezamos con la radiografía, la placa de pecho. Esta de proyección, idealmente, tiene que ser post-teneo anterior. Y de forma normal, nosotros tenemos que identificar que el parénquima pulmonar debe estar limpio, no debe existir algún tipo de patrón. Los componentes de los vasos superiores deben de ser de menor calibre en relación al tamaño de los vasos de las porciones de clive y el ancho cardíaco debe tener una relación menor a 0.5 en relación a la anchura torácica. Esto es algo muy estandarizado porque, posteriormente, con las placas, las series cardíacas per se, uno puede tratar de identificar de forma un poquito más estricta en relación al crecimiento de algunas estructuras en particular, llámese atrios, ventrículos, derechos o izquierdos. Entonces, cuando nosotros iniciamos una evaluación, sobre todo en placa de pecho, hay que tratar de identificar el crecimiento cardíaco. Antes de eso, tenemos que identificar que la placa esté bien tomada, que podamos tener simetría en las clavículas y que podamos ver una alineación en los procesos espinosos. El margen de anchura torácica se toma de un largo a largo sobre los contornos de un atrio derecho y un ventrículo izquierdo en la punta, y este sacamos una relación entre la anchura torácica. Este nos debe dar un punto de corte menor a 0.5. Cuando nosotros ya empezamos a encontrar datos de crecimiento cardíaco, congestión en los sistemas venosos superiores, podemos estar hablando de algún tipo de sobrecarga. Estas habitualmente se ven manifestadas por datos de edema, que de forma primaria forman el edema intersticial, posteriormente forman el edema alveolar, y de forma final es un edema pulmonar más que claro. Entonces, de forma primaria, nosotros identificamos un crecimiento en las zonas en relación a los sistemas vasculares superiores, que esto es la compensación por el mecanismo del reflujo ascendente, y que se ve manifestado por la ocupación del edema intersticial. Este va a empezar a ver un poco de líquido sobre los septos interlobulillares, y vamos a tener la aparición de las líneas septales. Estas líneas septales, en el margen supleural, se denominan líneas de Kerley. El incremento en el espacio aéreo, de forma difusa, nos va a hablar de un edema alveolar, y también es de forma común que vamos a encontrar un borramiento de los ángulos costofrénicos en relación a datos de edema incipiente. Cuando los vemos de una forma un poquito más clara, podemos encontrar esta ocupación del espacio aéreo y estas líneas septales, las cuales van a ir clasificadas de acuerdo a su localización en BA, A, B y C. Cuando nosotros avanzamos en relación a este tema, vamos a encontrar una ocupación más que clara, flanca, periliar, de forma simétrica, bilateral, que respeta de forma común el espacio supleural, y esto ya es un indicativo de un paciente con datos de edema pulmonar. La última fase, la fase con un mayor complejidad. Otra de las cosas que nosotros tenemos también que encontrar, o hablando de algunas de las condiciones, sobre todo las características de la siluota cardíaca, es hablar de las características del pericardio. El pericardio es un receso que tiene una muy poca cantidad de líquido, donde dos hojas parietales y viscerales frotan y están homogenizadas sobre la grasa subepicárdica, y contiene una muy pequeña cantidad de líquido. Entonces, cuando esta cantidad de líquido empieza a crecer, las hojas se separan y vienen ocupados. En posteriores fases, cuando esta ocupación incrementa, existe una restricción en diástole y el paciente empieza con datos de algún tipo de choque cardiogénico. En placa, nosotros vamos a identificar una silueta, un abombamiento en relación a la silueta cardíaca, pero esta viene manifestada por una doble sombra. Entonces, este edema, derrame pericárdico, sumado a los signos indirectos de sobrecarga, son hallazgos encontrados en pacientes con sobrecarga o pericárdica. Otro de los datos también que nosotros podemos identificar son las características, en este caso, de los márgenes cardíacos, sobre todo el borde izquierdo cardíaco, y en este paciente encontramos una calcificación ventricular. Cuando nosotros encontramos una calcificación ventricular, prácticamente sí o sí es que tuvo un antecedente de algún trombo adosado, un infarto, y esto va condicionado a enfermedad isquémica. Cuando también nosotros vemos las placas de pecho, es importante definir la localización de las estructuras y algunas características. En algunos pacientes que tenemos con tipo de cortocircuitos, llámense CIA, CIBs, algún paciente con falot, obviamente existe una distorsión en la figura o en la simetría cardíaca. Entonces, obviamente, podemos ver signos de 3 en pacientes cuartados y la posición en relación al arco aórtico en conjunto con un incremento en el tamaño de las arterias pulmonares. Otra de las cosas importantes en las radiografías de pecho es la localización de dispositivos. Es importante identificar, en relación a un tipo de marcapasos, cuál es el generador. De forma habitual vienen dos cables, uno que se le coloca en el atrio izquierdo, en alguna de las ocasiones va hacia la orejuela, que es un apéndice, una extremidad en el margen superior y lateral de cada uno de los atrios, y un segundo electrodo que viene hacia la punta del ventrículo derecho. Entonces, uno va alojado hacia el atrio derecho, y o orejuela, y el segundo hacia el apex del ventrículo derecho, de forma normal. También hay algunas ocasiones en que algunos marcapasos se colocan sub-diafragmáticos y la orientación de los cables van en la pared inferior del ventrículo. Es importante también identificar aquellos pacientes en los cuales tuvieron reemplazos valvulares. La disposición de las válvulas, las más comunes en reemplazo son aórticas y mitrales, y esto es importante sobre todo por tipo de localización. Cuando hablamos un poquito más de otros métodos, en este caso la tomografía, es un método de una alta resolución temporal y espacial, y de forma primaria podemos ver un componente vascular, pero no solamente un componente vascular, yo creo que podemos analizar de forma perfecta la gran mayoría de las enfermedades cardíacas. De ahí la importancia de poder hablar de perlas en la imagen. Entonces, en estas imágenes nosotros tenemos ejes cardíacos y además de estos ejes cardíacos tenemos el desdoble de las arterias coronarias. Entonces tenemos una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria descendente anterior y una arteria coronaria circunfleja. En las imágenes superiores se pueden ver, identificar que son permeables en su longitud, que continúan con un adecuado trayecto, es decir, por la grasa epicárdica, y que tienen un nacimiento normal. Pero, ¿qué pasa si alguna de estas enfermedades, que es algo que sí se debe identificar, aunque sea de forma muy subjetiva, si alguna de ellas tiene un componente de placa o alguna lesión obstructiva? Entonces, en esta imagen inferior de mi lado izquierdo, podemos identificar una arteria descendente anterior con una lesión obstructiva sobre el segmento proximal y medio y en la parte central tenemos una perfusión dinámica donde se marcan los territorios M1, M6, M3 y M8 con disminución del flujo. ¿Esto qué quiere decir? Que este paciente cuenta con un infarto. Entonces, esta lesión significativa en el territorio de la ascendente anterior afecta de forma primaria el septo, el septo ventricular izquierdo y parte de la pared anterior. Entonces, pared septal y pared anterior están comprometidas y en el render de tercera dimensión en la volumetría en relación a una perfusión en reposo podemos identificar los cambios de color en relación a hipoflujo y estos se van a ver manifestados por alteraciones en la contractilidad, disminución en el volumen, disminución en el grosor, y obviamente estos pacientes pueden empezarse a dilatar. Entonces, aquí es donde en conjunto nosotros como radiólogos debemos identificar que hay una lesión obstructiva que efectivamente puede haber alguna alteración como tal ya en el componente muscular, reemplazo graso y que efectivamente tiene un componente hemodinámico. Otra de las cosas es que conforme va pasando el tiempo la pared del ventrículo sigue sufriendo si este infarto no fue tratado, no fue revascularizado o no cuenta con un tratamiento posterior de bypass, entonces la pared ventricular se adelgaza y puede llegar a calcificarse. en algunos puntos puede contar con algún trombo adosado que igualmente se calcifica y que esta calcificación en la imagen del medio superior habla en relación a una neurisma apical calcificada, es decir, lesión obstructiva previa, condición e isquemia, esta isquemia forma una neurisma, reemplazo graso, se calcifica y puede haber la presencia de trompos. Otra de las cosas importantes en la imagen cardiovascular o de las perlas es el corazón dilatado. Cuando nosotros hablamos del corazón dilatado, grosso imagen, si no tenemos un estudio gatillado o un estudio donde podamos definir de forma muy precisa el diámetro en relación al ventrículo izquierdo que a manera de ejemplo su servidor toma en punto de 52 o 55 milímetros y que se puede ajustar con algunas líneas, digo, con algunos estándares de medición en relación a algunos sistemas llámese HICOP, Dubois, París para definir si este paciente está dilatado o no, a grosso modo 52 o 55 milímetros en telediástole podríamos hablar de un corazón dilatado. Estos corazones dilatados son corazones grandes, habitualmente son simétricos, tienen alteración en la contractilidad de forma global y tienen una alteración en la contractilidad de forma asimétrica, es decir, que afecte solamente una pared, llámese anterior, inferior, septal, lateral, cuando hablamos de una miocardiopatía dilatada, perdón, cardiopatía dilatada de origen isquémico. Es decir, el paciente tuvo un infarto, ese territorio se murió, se infartó, tuvo un reemplazo graso, actualmente tiene fibrosis, no se mueve y actualmente ya está en disfunción sistólica. En aquellos pacientes en que no existió algún componente isquémico y que el corazón está grande, se llama cardiopatía dilatada de origen no isquémico y si ésta tiene un componente donde la afectación del tejido per se como tal está involucrado, se denomina miocardiopatía dilatada. Estos ventrículos habitualmente generan un daño a nivel de la válvula mitral, de forma primaria empiezan condicionando insuficiencias y el crecimiento del atrio es común, es decir, va junto con pegada, crecimiento atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. El hecho de no tener mucha contractilidad en el ventrículo izquierdo de forma secundaria forma la presencia de trombos hipocinesias, asinesias que generan que la sangre quede un poquito más estancada y si son pacientes que no son anticoagulados pueden generar trombos. En el caso de la resonancia nosotros podemos identificar patrones de reforzamiento. Estos patrones de reforzamiento se habla que es un tejido fibrótico de reemplazo que fue con el tiempo teniendo fibrosis conforme fue pasando el tiempo este paciente dilatado y en su gran mayoría tienen un reforzamiento intramiocárdico lineal global cuando es un componente no isquémico. Y estos se habla de que la alteración en la contractilidad sumado a la presencia de fibrosis son marcadores de mal pronóstico de mortalidad y de odds radio en relación a alta probabilidad de mortalidad cuando tenemos estos hallazgos. Sobre todo la presencia de fibrosis es algo bien importante. Otra de las cosas que aquí tenemos un casito es el aneurisma apical en este caso este aneurisma apical es un paciente con una enfermedad de chagas que también puede ser confundido de forma perfecta con un patrón subendocárdico por isquémico. Pero bueno este es un paciente con chagas entonces cuando nosotros hablamos de cardiopatías dilatadas de algún componente muscular tenemos que pensar en enfermedad de chagas que es una cardiopatía miocardiopatía dilatada en el cual hay un antecedente previo de trepanosoma hacen depósitos y existen dos fases entonces tenemos una fase aguda donde el paciente se presenta en urgencias alteraciones con un choque cardiogénico paciente dilatado en fallo y posteriormente tiene formación de aneurismas estos aneurismas de forma común se presenta en el tercio medio para el lateral o tercio pical y son muy muy asociados a enfermedad de chagas obviamente si tú tienes un paciente dilatado en fallo tienes que descartar un componente isquémico tú ya le hiciste un cate ves que las arterias están permeables un paciente endémico puede ser un paciente joven con aneurismas obviamente tienes que pensar más en una enfermedad chagasica otra de las cosas cuando hablamos de incremento en los tamaños ventriculares hay que también pensar un poquito en el incremento del tamaño ventricular del lado derecho aquí los contextos pueden ser muchos uno pues si hablamos del componente genético la presencia de cortocircuitos van mucho asociado a dilataciones de cavidades derechas otra es el componente de Epstein que es una enfermedad por atrialización del ventrículo entonces el atrio derecho está muy muy bajo las valvas están muy bajas implantadas entonces esta atrialización es el involucro del atrio en el ventrículo derecho se saca un índice que se llama índice de Seller-Mayer y presentan también incremento de cavidades derechas una enfermedad congénita también tenemos la displasia ritmogénica del ventrículo derecho en el cual hay un componente graso que infiltra la pared libre reemplaza grasa y esta grasa en la pared libre del ventrículo derecho de manera por llamarlo así desde nacimiento va generando alteraciones en el ritmo y son pacientes con fallo cardíaco derecho es decir los criterios diagnósticos uno es la formación de neurismas la disminución en la fracción de expulsión derecha sobre 40 menos y el incremento en el volumen telediastólico indexado sobre 100 entonces ahí es donde ya uno empieza a pensar y la irregularidad en la pared libre y la presencia de reforzamiento tardío esas son como enfermedades cardíacas cuando nosotros no pensamos en una enfermedad cardíaca per se otra de las causas es la asociación AHP la asociación AHP es hipertensión arterial pulmonar podemos tener un daño combinado es decir un paciente con daño corazón pulmón paciente con fibrosis paciente que tuvo covid paciente con algún tipo de componente de la vía aérea llámese enfisema llámese POD entonces algún tipo de lesión intersticial enfermedad intersticial entonces estos pacientes van generando una resistencia vascular que incrementa el tamaño y la presión el tronco y las ramas de la pulmonar y por ende generan un incremento en el ventrículo derecho a manera de ejemplo tenemos un incremento bastante considerable del tronco de la pulmonar que su punto de corte es 29 mujeres 30 en hombres y el diámetro transverso de la aorta ascendente el punto máximo es 36 se habla de aneurisma a partir de los 40 pero ya de 36 es una aorta ascendente dilatada cuando tenemos un incremento en el tronco de la pulmonar más de una relación si prácticamente uno a uno pues ya estaríamos hablando de un dato de hipertensión pulmonar estos pacientes los datos de hipertensión pulmonar hacen patrón en perfusión en mosaico que uno de los diferenciales es tromboembolismo pulmonar crónico y bueno un poquito antes de que se me pase también cuando hablamos de la enfermedad dilatada hay que hablar de enfermedad de miocardio compacto no compacto el miocardio compacto no compacto es una enfermedad de nacimiento en donde la evolución de pues sí hacer más delgadas las capas del ventrículo en esta capa de trabécula que no es compactada de forma normal de forma normal queda un ventrículo hipertrabeculado con una relación entre la masa trabeculada versus masa compactada 2 a 1 o 2.3 en una relación versus diálogo diástole es decir 2.3 a relación a ventrículo no compacto entonces estos pacientes tienen alteraciones del ritmo y tienen son pacientes en fallos son pacientes dilatados con mucha trabécula en el ventrículo isquiar cuando nosotros también hablamos o encontramos como datos el incremento en el grosor ventricular aquí es algo bien importante identificar dos cosas aquellos pacientes en que tienen un incremento ventricular de nacimiento una miocardiopatía hipertrófica y o aquellos pacientes en los cuales el incremento en el grosor ventricular es secundario a una causa establecida cuando nosotros hablamos de una causa establecida de forma normal los diámetros van entre los 12 13 milímetros y se logra determinar esta causa las más comunes las más prevalentes es la estenosis aórtica es decir la restricción o que existe tan fuerte digamos a nivel de la válvula aórtica es una válvula calcificada con restricción en la apertura y el ventrículo se hipertrofia es una hipertrofia concéntrica y se habla de un grosor relativo de pared mayor a 0.45 entonces se habla que hay una causa en el caso de los pacientes con hipertensión también tienen un remodelado concéntrico también llegan a ser hipertrofias ventriculares el corazón del atleta y hay una forma que se llama sigmoidea donde existe una acentuación del incremento del grosor septal de forma habitual sobre anteroceptum del tercio basal esta es muy asociada con la gente ya de edad cuando hablamos de aquellos pacientes en los cuales no son no hay una causa establecida per se entonces tenemos que hablar de miocardiopatía hipertrófica la miocardiopatía hipertrófica puede ser septal septal asimétrica medio ventricular o apical y esta habitualmente es asimétrica es decir hay pedacitos más gordos pedacitos más delgados y cobra importancia porque está asociada a la muerte súbita cuando es asociada a muerte súbita cuando tenemos un incremento en el grosor septal en diástole mayor a 30 milímetros el paciente tiene riesgo de muerte súbita otra de las cosas es que estos pacientes pueden tener algo que se llama restricción en el tracto de salida es decir de donde sale la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta por ese incremento en el grosor al momento de generar una sístole se genera una restricción existe un aceleramiento y esta restricción puede generarse un daño obstrucción o restricción en el tracto de salida también tenemos la presencia de algo que se denomina SAM la valva anterior de la mitral se longa y en conjunto con el incremento en el grosor ventricular se identifica restricción en el tracto de salida del flujo los pacientes se sincopean otra de las cosas importantes es que para definir una miocardiopatía hipertrófica el punto de corte en la pared septal es a partir de los 15 milímetros y cobra mucha relevancia por dos cosas porque cuando nosotros encontramos pacientes de estas características con fibrosis en una resonancia magnética el índice de mortalidad es muy alto si esta fibrosis es demasiado prevalente o en conjunto representa más del 15% de la masa estos pacientes son candidatos a algún tipo de dispositivo llámese un DAI llámese un resincro o lo que el electrofisiólogo considera en cada caso en particular otra de las cosas que son importantes a definir cuando nosotros hablamos de miocardiopatías hipertróficas es hablar de las enfermedades infiltrativas de ahí tenemos de forma común tres pero la enfermedad amiloide es la más común entonces esta enfermedad amiloide tiene picos de edad y de forma normal se acentúa en pacientes ya de edad grandecita pacientes ya ancianitos ya grandes y en el rastreo obviamente tienen otro tipo de sintomatologías pueden tener pacientes en fallo renal entonces se caracterizan por tener un crecimiento viatral el ventrículo per se más que disminuir la fracción de expulsión tiene una alteración digamos como que la diástole es decir no abre mucho entonces por eso se llama enfermedad restrictiva y en el eco es un miocardio hiperrefringente brillosito entonces ahí es donde ya empiezan a pensar como datos indirectos tiene un crecimiento viatrial el método que porta un poquito más es la resonancia magnética por el tipo de reforzamiento tardillo este reforzamiento tardillo es prácticamente intramiocárdico en parches pero es difuso es difuso es muy heterogéneo y también realza los atrios entonces prácticamente es cuando dice aquí hay un componente amiloide tiene mucha mucha relevancia son pacientes con voltajes bajos y bueno hay que pensar cuando nosotros también encontramos un paciente hipertrófico generalmente ancianito con crecimiento de los atrios y bueno otra de las perlas en la imagen cardiovascular pues es un poquito hablar de las coronarias pero en este caso hablar de las anomalías uno es sobre todo nosotros podemos tener anomalías de origen de trayecto pero las anomalías de origen sobre todo la presencia de una arteria coronaria única es algo a considerar es decir puede ser derecha o izquierda se subclasifica de acuerdo a Lipton es una clasificación y para nosotros es importante definir en la arteria coronaria única sobre todo el trayecto porque el trayecto en muchas de las ocasiones puede llevar un trayecto interarterial y con un mecanismo de cizallamiento entre la aorta ascendente entre la raíz de la aorta y el tronco de la pulmonar el paciente puede presentar muerte súbita entonces si es importante otra de las cosas cuando también hablamos de perlas en imagen cardiovascular es la presencia de la enfermedad de Kawasaki ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? es un tipo de vasculitis en el cual los vasos coronarios se presenten niños de forma común generan aneurismas estos aneurismas de forma primaria por el estado de inflamación persistente de forma sistémica y de forma primaria en los vasos coronarios generan aneurismas que los aneurismas por el flojo lento se puede trombosar la sangre entonces se trombosan y generan isquemia esto es bien importante aquí podemos definir en estas imágenes prácticamente sobre el territorio de la arteria coronaria derecha la presencia de la aneurisma una aneurisma sacular una aneurisma un poquito fusiforme pero uno de los aneurismas está calcificado también es importante en estas imágenes que se puso una imagen de algo que se llama FFR flujo de reserva coronario que te permite definir a través de un análisis de inteligencia artificial la presencia del componente si existe robo o no y se habla de que habitualmente posterior a la lesión son dos centímetros entonces el valor normal para flujo de reserva es de punto ocho hacia arriba en este caso encontramos en el territorio de la coronaria derecha distal con presencia de aneurismas un FFR de punto 65 entonces si está generando isquemia o sea aquí en este caso en particular no sé cuál sea el tratamiento preciso si seguir manejando mucho tratamiento médico inmunomodulador o aspirina no lo sé o ya en definitiva meter algún tipo de angioplastía otra otra de las cosas que tenemos que saber en las perlas de imagen cardiovascular son en esos engrosamientos anormales que podemos encontrar en las pues obviamente en las paredes de los atrios de los ventrículos las formas primarias cuando nosotros tenemos que descartar sí o sí de forma obligada la presencia de algún cáncer el más común es sarcoma pero cuando no encontramos algún componente tumoral per se tenemos que pensar en esas enfermedades con engrosamientos sobre todo de las paredes cardíacas este es un gran reto diagnóstico habitualmente tenemos tres es IgG4 es Ergem Chester y es artritis de tacayazo que cada una tiene sus particularidades cuando nosotros hablamos de Ergem Chester tenemos que pensar también un componente neurológico un componente óseo un componente pulmonar per se cuando yo hablo de alguna arteritis de tacayazo el compromiso no solamente es cardíaco es prácticamente sistémico entonces es una arteritis de grandes vasos donde existe un engrosamiento concéntrico de las paredes de forma difusa con la afectación de forma primaria de los troncos supraórticos parte de las regiones axilares y de forma muy característica afecta también las arterias renales es como un dato pivote otra de las cosas que también nosotros es importante hablar es del pericardio el pericardio como se había mencionado en un punto son pequeñas hojitas que contienen muy poquita cantidad de líquido y que envuelven la grasa epicárdica entonces estas también se enferman entonces no podemos tener episodios agudos de pericarditis que en un 95% van asociados a un componente muscular llámese miocarditis entonces al principio pues prácticamente es tener miocarditis con un T2 positivo con presencia de edema algo de reforzamiento tardío el paciente puede estar dilatado sí o no pero tenemos un engrosamiento del pericardio que su grosor es de 3 milímetros y algo de reforzamiento sobre la bolsa pericárdica si esta pericarditis progresa podemos hablar de una pericarditis crónica la pericarditis crónica cambia un poquito el contexto porque la primera causa puede ser metástasis y o tuberculosis entonces cuando encontramos un pericardio calcificado lo primero que nos tiene que llegar a la cabeza es tuberculosis otra de las cosas también en la imagen en las perlas de imagen cardiovascular cuando nosotros hablamos de un paciente coartado el paciente coartado es una restricción bastante severa en uno de los anillos aórticos los anillos aórticos son unas cosas que se van pegando de los anillos brachiales de forma en el desarrollo embrionario de la aorta se van pegando y se van pegando y cuando en algún punto uno de los anillos no logra abrirse o fusionarse de una forma correcta existe una restricción en algún punto o algún sitio de la aorta habitualmente se habla de que sea preductal o postductual en relación al conducto arterioso ese conducto o ductus que existe entre la aorta y la rama de la pulmonar la rama izquierda y esta restricción que condiciona pues genera una dilatación de la raíz aórtica genera pulsos bajos a nivel distal hablaban hace mucho tiempo de la presencia o la figura de un Pancho Pantera más o menos algo así y va mucho muy asociado a un paciente con estenosis aórtica o aorta bivalva entonces cuando tenemos una aorta bivalva es importante descartar que no tenga la presencia de una coartación y si también pueden ser pacientes hipertróficos que nosotros vamos a encontrar en la imagen una restricción del diámetro transverso a nivel del itzmo y vamos a encontrar circulación colateral aortosistémica entonces hay que empezar a dar flujo que manifestado en la imagen de radiografía vamos a ver un signo del 3 y además de este signo del 3 vamos a ver el signo de Rodler que es una erosión de los márgenes inferiores de los arcos costales por la presencia del incremento del tamaño de los vasos se empiezan a erosionar los arcos otra de las cosas que también tenemos que identificar sí o sí es la presencia de disección entonces la presencia de disección es cuando existe un flap hay algo que se denomina predisección que es algo muy subjetivo muy relativo que es el hematoma intramural es decir un rodete por llamarlo así hiperdenso en la fase simple alrededor del sitio que se está analizando de forma común la horta ascendente y se habla de una predisección cuando ya existe una disección es que el flap se separa se diseca entra sangre en una luz verdadera una luz falsa se extiende y este paciente tiene un alto riesgo de ruptura de la horta y obviamente un alto riesgo de mortalidad existe dos tipos una que habla de la horta ascendente y la horta de la porción del arco aórtico horta torácica y horta abdominal en relación a las disecciones se clasifica en Stanford A Stanford B y es importante definir una u otra porque una tiene tratamiento quirúrgico y la otra de forma normal es tratamiento endovascular que es para nosotros importante identificar luz falsa identificar luz verdadera identificar el sitio de flap extensión extensión a troncos supraórticos y si es una Stanford A saber definir con mucha claridad el sitio de inicio que es habitualmente sobre el margen de la coronaria derecha y que puede involucrar la coronaria derecha entonces si llega a infartarse este paciente también otra de las cosas que tenemos que hablar en perlas de imagen cardiovascular en radiología son los tipos de válvula aórtica la válvula aórtica de forma normal tiene tres válvas abre y cierra tiene un diámetro de apertura sobre los 2.5 centímetros cuadrados pero cuando esta tiene una restricción en la apertura es decir no abre y tiene mucha calcificación y está esclerosada se llama estenosis cuando abre bien pero cierra y deja un hoyito se llama defecto de coaptación o insuficiencia y cuando vemos en vez de tres cúspides o tres válvas dos hablamos de una aorta bivalva esta se puede subclasificar en rafé si existe una pequeña rayita como una no sé si llamarle tejido fibroso y existe una clasificación de ciber para definir este tipo de válvulas y cuando encontramos algún tipo de prótesis que puede ser mecánica biológica también la podemos identificar otra de las cosas que hablamos en las perlas de imagen cardiovascular en radiología es la presencia de neurismas esto es bien bien importante que tenemos que definir en un neurisma el tamaño luz verdadera luz falsa y de este neurisma definir el saco cuello proximal cuellos distal extensiones y sobre todo de las formas primarias obviamente que no esté roto que no esté roto contenido que haya extravasación el diámetro porque de acuerdo al territorio de afectación de la aorta se va a definir el tamaño y esto es bien importante porque una neurisma por definición es un 1.5 arriba del valor basal de un diámetro normal de acuerdo al segmento de la aorta pero el punto es que si sobrepasa en cierta cantidad se define si hay que meterlo sí o sí o todavía puede aguantar es decir aorta ascendente cuando hablamos de 5 aguanta 5.5 hay que seguirlo a corto plazo 6 tiene que entrar aorta abdominal a partir de 10 es prácticamente inminente y a partir de 7 puede ser algo ya importante pero es importante definir hay signos también directos signos indirectos de ruptura uno de los signos es el signo de remolino es decir que existe un mayor componente no sé que pueda tener a incrementar para la ruptura otro de los signos es el signo del pezón que es un pequeño abombamiento en el margen anterior la otra es que la neurisma contacte de forma anterior sobre el cuerpo los cuerpos vertebrales de la columna y esto en algún punto puede generar una ruptura y también es importante definir si como signos pues sobre todo que prácticamente eso se hacerían en la totalidad y es importante definir las extensiones la caracterización si está roto si no está roto si está contenido eso yo siempre recomiendo hacer una fase simple una arterial y una venosa sobre todo para ir definiendo estas características de los aneurismas los aneurismas se basan en algo que se llama la ley de la plaza que existe un mayor incremento en la presión dentro de la luz del vaso entonces de ahí el objetivo de que cuando se tratan se coloca un material o un dispositivo que disminuye esta presión y por su parte sería todo muchísimas gracias estamos para servirle espero les haya gustado quise no profundizar demasiado en temas bastante complejos simplemente dejarles muy claro aquellas cositas que podemos encontrar en el día a día y que podemos empezar a jugar con ellas a jugar con diagnósticos y aplicarlas en nuestra realidad muchas gracias gracias